Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes el día de hoy. Estoy súper contenta porque ya vamos llegando a las 40 mil personas que forman parte de esta cocina. Y bueno, pues si tú aún no te has suscrito al canal y quieres formar parte de esta cocina, puedes hacerlo, puedes suscribirte. Y aquí les seguiré compartiendo muchas recetas más. La receta que vamos a hacer hoy, bueno, pues está facilísima. Un pancito recién salido del horno con masa de hojaldre, vamos a hacer unas orejas y bueno, pues ese pan dulce que a veces vamos a comprar a la panadería. El día de hoy lo vamos a elaborar en casa y para esto vamos a necesitar el horno, pero créeme que tú vas a quedar encantado con esta receta. Y bueno, pues le mando saludos a Irán Torres, que fue la que me pidió esta receta. El día de hoy la voy a compartir con mucho gusto para todos ustedes. Así que vamos a poner manos a la obra y vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es preparar la masa de hojaldre. Yo en mi canal ya les compartí una receta de cómo hacer masa de hojaldre desde cero, que sirve para bolobanes o hojaldras. Pero en esta ocasión yo le voy a agregar algunos ingredientes más para darle un sabor mucho mejor a este delicioso pan que vamos a hacer el día de hoy. Y bueno, pues para esto vas a necesitar un kilo de harina blanca normal de trigo, vas a necesitar una cucharadita pequeñita de sal, tres cucharadas soperas de azúcar blanca, 500 gramos de manteca vegetal o manteca inca. Hay quienes le ponen mantequilla, feité, pero bueno, pues yo siempre le pongo manteca vegetal porque es una receta muy casera, entonces para facilitarnos más la vida vamos a ponerle esta manteca vegetal y de todas maneras le va muy bien. Vamos a necesitar media taza de leche en polvo y bueno, pues si tú no tienes leche en polvo le puedes poner leche evaporada igual media taza y esto le va a dar un sabor delicioso. Vas a necesitar agua, dos tazas, dos barras de mantequilla de 90 gramos cada una, una cucharada sopera de extracto de vainilla, un cuarto de cucharadita de esencia de mantequilla, esto solamente es muy poquito lo que vamos a utilizar. Y bueno, pues eso es todo, vamos a comenzar preparando primeramente la masa, aquí yo ya tengo el kilo de harina y de leche en polvo, ya le pusimos ahí la media taza, tres cucharadas de azúcar blanca, una cucharadita de las más pequeñitas de sal, solamente es para contrastar los sabores y bueno, pues ya una vez que tenemos todo aquí, vamos a integrar muy bien. Aquí le vamos a poner el cuarto de cucharadita de la esencia de mantequilla, solo es muy poquita la que le vamos a poner y de esencia de vainilla si le vas a poner una cucharada sopera y yo ya le puse 50 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Y las dos tazas de agua se las vamos a ir agregando poco a poco hasta formar una masa, que bueno pues queda suave pero no está pegajosa como puedes ver, queda una masa muy manejable. Y bueno, pues ahora sí que tú le debes ir poniendo el agua poco a poco, ya dependiendo lo que vayas a necesitar, yo necesité aquí dos tazas de agua, pero te recomiendo que lo vayas haciendo poco a poco para que la masa no te vaya a quedar muy aguada. Ahora sí vamos a comenzar a extender aquí un poco con nuestras manos, vamos a ir amasando muy bien en una superficie bien limpia y también con nuestras manos bien limpias y le vamos a dar unos golpecitos así para que la masa se vaya suavizando. Y bueno, pues ya que estuvimos amasando unos 10 o 15 minutos, como puedes ver, bueno pues ya tenemos una masa suave y bien elástica, la vamos a cubrir aquí y la vamos a dejar reposar por 10 minutos mientras comenzamos con lo siguiente que es suavizar la manteca vegetal juntamente con la mantequilla. Esta barrita de mantequilla yo se la pongo para darle un sabor mucho mejor porque bueno, pues la manteca vegetal casi no tiene mucho sabor y una vez que la suavizamos muy bien con nuestras manos, bueno pues ya está suave, está lista para ponerla en la masa porque bueno, pues si la ponemos así tal cual se nos puede romper la masa al momento de ir amasando y ahora aquí en una superficie vamos a espolvorear un poco de harina. Y vamos a poner aquí la masa que ya reposó unos minutos y bueno, pues ahora sí ya que la tenemos aquí vamos a espolvorearle un poquito más de harina por la parte de encima solamente es muy poquita y aquí le vamos a hacer un corte en cruz o corte en cuatro para poder sacar las partes de la masa y bueno, pues ya comenzar a preparar nuestra masa de hojas. Como puedes ver, pues con el cuchillo no debes de llegar hasta la parte de abajo solamente es muy poco lo que debes de cortar y ahora sí sacamos aquí como que unas partecitas y las vamos a estirar un poco con el rodillo a que nos queden así. Entonces en la parte del centro le vas a poner la manteca vegetal que ya tenemos lista y vamos a comenzar a cubrir aquí esto muy bien porque bueno, pues recuerda que la masa de hojaldre así va y al momento de comenzarla a extender que no se nos vaya a salir nada, nada de la manteca vegetal porque entonces ya no se nos van a hacer bien las capas del hojaldre. Y así es como nos debe de quedar. Ahora para extender espolvoreamos un poco más de harina, recuerda siempre ir enharinando muy bien la superficie para que no se nos vaya a romper la masa. Vamos a irlo haciendo de una manera muy suave, vamos dándole unos golpecitos primero y ya después comenzamos a extender muy bien. Y bueno, pues ya una vez que extendimos muy bien, ahora sí le vamos a hacer el primer doblez, debes de irle como que retirando el exceso de harina. Y doblamos esta parte hacia el centro, ahorita le vamos a hacer un doblez sencillo, que bueno, pues solamente doblamos una parte hacia el centro y la otra encima. Y bueno, pues ahora lo vamos a comenzar a extender de esta manera, pero antes yo la voy a refrigerar por 15 minutos, pero la debemos de cubrir con una bolsa para que no se nos vaya a resecar la masa cuando la llevemos a refrigeración. Y una vez que ya pasaron los 15 minutos, bueno, pues volvemos a extender enharinando muy bien la superficie. Debes de ir haciéndolo con mucho cuidado y cada vez vamos a ir adelgazando más la masa, como puedes ver, bueno, pues ya aquí la adelgazamos bastante. Y esto va a hacer que las hojas del hojaldre se hagan súper bien. Estas partes que quedan así, las vamos a poner para hacia adentro y bueno, pues ya ahora doblamos una punta de cada lado a manera de que quede la masa. Bien a la mitad y ahora doblamos así, lo vamos a hacer como que en forma de libro y volvemos a llevar a refrigerar por 20 minutos más, igual cubriendo con una bolsa Naila. Y bueno, pues recuerda siempre irle retirando muy bien el exceso de harina para que al momento de ir estirando nuestra masa se vayan formando muy bien las capas y volvemos a hacer lo mismo. Y bueno, pues ya una vez que estamos aquí extendiendo súper bien le vamos a hacer otro doblez. Y bueno, pues este doblez se lo vamos a hacer ya no en forma de libro, sino de forma sencilla como lo hicimos la primera vez. Y de ahí lo volvemos a llevar a refrigerar y el último doblez, porque le vamos a hacer cuatro dobleces, ya va a ser nuevamente en forma de libro. Y entonces ya la masa estará lista para utilizarla, pero mientras la debemos de refrigerar antes de utilizarla durante toda la noche. Así que vamos a esperar un poco más y bueno, pues ya mañana temprano comenzaremos ahora sí a preparar estas deliciosas orejitas. Yo aquí partí la masa en dos, porque bueno, pues solamente voy a utilizar la mitad de la masa, porque como puedes ver salió bastante. Entonces la otra mitad yo la voy a reservar para otra receta. Así que aquí en una superficie limpia y enharinada vamos a comenzar a extender toda la masa. Y bueno, pues ya una vez que extendimos muy bien, como puedes ver, bueno, pues no queda ni muy gruesa ni muy delgada. Ahora lo que vamos a hacer es espolvorear muy bien con un poco de azúcar. Debes de irle poniendo suficiente azúcar, porque bueno, pues eso es lo que le va a dar el sabor dulcecito. Y vamos a espolvorear súper bien aquí. Y una vez que pusimos muy bien todo el azúcar, con el rodillo vamos a pasarle un poco aquí, para que se pueda adherir muy bien el azúcar a la masa. Y ahorita le vamos a dar la vuelta a la masa para que, bueno, pues la parte que queda por abajo que aún no tiene azúcar, también le vamos a poner un poco más de azúcar. Bueno, pues ya que la parte del azúcar quedó por abajo, ahora aquí yo tengo mantequilla derretida a temperatura ambiente. Y vamos a comenzar a untarle aquí con una brochita, vamos a barnizar muy bien. Y después vamos a comenzar a espolvorearle un poco más de azúcar. Recuerda que para esta receta, bueno, pues debes de tener bastante paciencia. Pero los resultados finales de verdad que se disfrutan muchísimo. Saborear un rico pancito recién salido del horno. Y lo mejor es que, bueno, pues sabes que tú eres la que lo estás haciendo en casa, para toda la familia. Y bueno, pues ya ahora sí que tenemos lista la masa, vamos a hacer un doblez. De esta manera y la parte del centro la vamos a sellar así con mucho cuidado para que al momento de que esto se vaya a hornear, bueno, pues no se nos vayan a despegar las capas del hojaldre. Y ahorita con el rodillo vamos a terminar de sellar muy bien la parte del centro. Y así le vamos a hacer. Ahora doblamos esta nuevamente hacia el centro, pero ya estas partes no las vamos a sellar, sino que así nada más las ponemos y esta la ponemos así encima. Y de esta manera nos queda, yo te recomiendo que si tú sientes que la masa ya se puso a temperatura ambiente, así como está antes de cortarla, la lleves a refrigerar por unos 20 minutos. Una vez que está bien fría, bueno, pues ya la sacamos y vamos a hacer los cortes de aquí. Bueno, pues va a ser de un centímetro así más o menos de ancho para sacar las orejitas. Y para esto ya debes de tener una charola engrasada y un horno precalentando a 200 grados centígrados aproximadamente por unos 10 minutos. Para que al momento de llevar esto a hornear, bueno, pues se haga súper bien el hojaldre. Y bueno, pues aquí lo ponemos a 200 grados por 20 minutos y así es como terminan. Mira nada más qué delicia, quedan bien doraditas. Y bueno, pues esto está genial. Como puedes ver, tú lo puedes acompañar con una taza de café o chocolate o un vasito de leche. Y mira nada más qué rico, tú lo puedes elaborar en casa así de fácil. Y bueno, pues espero que esta receta te sirva de mucho. Yo los ingredientes te los dejaré escritos abajo donde está la cajita de información del video. Y si te gustó la receta le puedes dar un like. Y bueno, pues no olvides suscribirte porque compartiré muchas recetas más. Yo te mando besos y abrazos y los espero en mi próximo video. Bye! ¡Gracias!